Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Cule Vamos a hablar de Gerard Piqué, vamos a hablar de los problemas del Barça, vamos a hablar del club de amigos Vamos a hablar de todos esos temas, pero antes recordad que tenéis en la descripción Link a mi nuevo podcast, Peter Parkin, aparca tus ideas, ir a escucharlo que vais a enteraros de cositas del Spider Cule que no veis en los vídeos Si os da curiosidad, ¿quién será este chavalín tan guapo? Ir al puto podcast, que ahí os enteraréis de cosas que seguramente son preguntas que tenéis de lo quién es y lo que hace el Spider Cule Peter Parkin, descripción abajo y recordad que podéis dejarme mensajes de voz Si llegas a este canal y dices, hostia, un subnormal con máscara, me voy, hay que... Quédate un ratito que igual aprendes algo, campeón, quédate un ratito, ya sé que me juegan contra ir con máscara, ya sé que me juegan contra ser el Spider Pero quédate un ratito, quédate un ratito que igual hasta te suscribes Vamos a hablar de Gerard Piqué, pero antes dejarme que haga una referencia a cosas que escucho por aquí o por allá No voy a decir nombres para que no venga la gente a cargarse en mi familia y en mis muertos Vamos a ver, es evidente que cuando el Barça está en una situación chunga como la que está ahora Se intentan buscar todo tipo de explicaciones que nos hagan entender por qué el Barça está como está Y una de las cosas que está saliendo a la luz todo el rato, todo el tiempo, es la falta de intensidad en los entrenamientos Que yo, ya repito, no lo sé porque yo no estoy en esos entrenamientos Es verdad que hay jugadores como De Jong, que han dejado de deslizar, que parecía que se entrenaba menos O Griezmann, o Malcom, o lo que sea Con lo cual, podría ser que se entrenara menos Yo al Barça a nivel físico, yo no lo veo mucho peor que al Real Madrid Verdaderamente, o sea, yo no lo veo a un equipo que cuando jugó contra el Nápoles El Nápoles físicamente fuera un portento y nosotros una mierda Yo no veo al Barça en un tono físico, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que juega el Barça Que eso tiene que impactar en tu calendario de entrenamientos y tu calendario de recuperaciones Que las recuperaciones son tan importantes como los entrenamientos Porque, señores, el entrenamiento es la chispita que inicia una serie de procesos fisiológicos Que se producen cuando estás en reposo, no cuando estás entrenando Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no sobreentrenar Porque el periodo de recuperación es igual o más importante que el periodo de la carga física Esto, esto no lo digo yo, esto es científico Y el que lo quiera negar es porque no tiene ni idea de lo que dice a día de hoy la ciencia Quizá dentro de 100 años dice otra cosa Pero a día de hoy el consenso científico es que es más importante la recuperación que el trabajo físico Porque el trabajo físico es sólo el iniciador Es la llama que provoca una serie de cambios fisiológicos Para que puedas desarrollar tu actividad física de una forma más eficiente A partir de ese entrenamiento físico viene una cosa que es la alimentación y el descanso Si tú haces un buen entreno, no te alimentas bien y no descansas bien Esto que has hecho aquí se convierte en un problema, no en una solución Tiene que ser un paquete de tres pasos prácticamente Buen entreno, buena alimentación, buen descanso Si un jugador de fútbol entrena muy bien Come como el culo y descansa como el culo Se va a lesionar tarde o temprano Si un jugador entrena mal, come bien y descansa bien Se va a poder lesionar también tarde o temprano Ahora, si entrena bien, come bien y respeta los descansos de forma correcta La probabilidad de lesionarse es menor Por lo tanto, todos aquellos que os vendan la moto De que uno se lesiona por cómo entrena Es falso Pero es falso de arriba abajo Porque ese es uno de los factores Hay tres que os lo acabo de decir Entreno, alimentación, descanso Todos los que hemos hecho deporte y hacemos ejercicio Y leemos la ciencia para optimizar nuestro cuerpo Que yo soy un poco obseso de la optimización física personal Ya os veré algún día, si queréis, en Peter Parking Os diré lo que tomo y lo que como Y cómo estructuro mi carga de trabajo Y mi alimentación No para ser un atleta Porque no aspiro a ser un atleta Sino para tener un cuerpo Lo más optimizado posible como ser humano Para poder bajar las escaleras Subir las escaleras Si tengo que hacer una pequeña carrerita en el semáforo Pues hacerla sin problema Esta es la optimización que yo busco en mi vida Tener movilidad Para ser un poquito activo en mi vida corriente El poder hacer cosas pues Con velocidad Y sé, porque he leído la literatura científica Sobre este tema Que hay tres factores Fundamentales e igual de importantes No es que uno sea más importante que el otro Es que son igual de importantes los tres Entonces, buen entreno, buena comida Y buen descanso Por lo tanto, cuando alguien te dice que se ha lesionado Porque no entrena bien No vale, amigo Explícame cómo comes y cómo descansas Y ahí te diré por qué te has lesionado Si solo me dices una Uy, uy Y mira que una que ha salido Si solo me dices una No me estás dando la información que necesito Para poder optimizarte para que no te lesiones A mí decir que entrenas poco No me sirve de justificación Para tu lesión No me sirve Yo necesito saber Qué te estás metiendo por la boca Y necesito saber Qué periodos de descanso estás teniendo Esto, señores Basta de demagogias Con los entrenos Es un componente de tres En la élite Los tres se magnifican Es decir El entreno es súper importante La dieta es súper importante Y el descanso es súper importante En mi caso Ninguno de los tres es súper importante Porque no soy un atleta Para los atletas Los tres Los tres Entonces dejemos de decir ya paridas De que si entrenamos poco Y por eso Dembélé se lesiona O se lesiona Malcom ¿Por qué y los demás? ¿Por qué los demás no se lesionan? No podemos hacer Inferencias de Causa-efecto En base al uno Que casi casi es la excepción Que confirma la otra regla Que es que en realidad La mayoría no se está lesionando ¿Por qué no se lesiona? Semedo Es joven como Dembélé Mismo color de piel Por si queréis ya tirar Cosas aleatorias Que no tienen nada que ver Se mete carreras De alta intensidad Oye, y no se lesiona Dembélé ¿Qué pasa? Que Semedo entrena En otro club Hace Entrena con el español Semedo Y luego juega con el Barça ¿O cómo es esto? ¿Cómo es la explicación? Quería dejar esto claro Para que dejemos ya De decir tonterías Constantemente O sea Leamos un poco Antes de decir según qué Miradlo en la literatura científica Tres factores Para determinar Si un jugador se lesiona O no Entrenos Carga de trabajo Alimentación Y descanso Y esto Los que hacemos deporte Y algunos que hacen Que tracen pesas O que hacen Lo saben perfectamente Las cargas de trabajo La alimentación Y el descanso Son fundamentales Juntas Porque el entreno Es solo el precursor De ciertas cosas fisiológicas Que si luego tú no No haces la precursión Con la alimentación Y el descanso Esas cosas no se activan Al contrario El deporte es un estresor Del cuerpo Es decir El deporte es Entre comillas Negativo para el cuerpo En cierto modo Pero dispara una serie De activos fisiológicos Que si tú luego Los compensas Con el descanso Y la alimentación Producen beneficios Entonces cuidado Porque el entreno Puede ser negativo Si entrenas Y solo comes pizza Ese entreno Te va a acabar Haciendo daño Porque no vas a poder Repararte Del estrés Causado por ese entreno Bueno Dicho esto Vamos a hablar De ser al pique Que ya me ha ido por las nubes Pero es que a veces Oigo cosas Que me explota la cabeza Me explota la cabeza Porque intelectualmente Son absurdas O sea Es que son absurdas Y es engañar al personal Es decir tonterías Y es creerse Ah porque uno dice Que entreno a poco Me he lesionado Porque entreno a poco No Tú eres un cara dura Que estás justificando En una cosa Para sacarte La responsabilidad personal Tuya Y echarle la culpa A otro Era el Barça Yo me lesionaba Es el Barça Claro Y tu responsabilidad personal ¿Cuál es? Bueno analicemos Tu responsabilidad personal Cómo has entrenado Cómo has comido Cómo has descansado Ah es que yo como una mierda Y no descanso Ah amigo Pero tu problema No es el entreno O la falta de entreno Tu problema es que no te cuidas Fuera de los entrenos Y entonces Lo que haces en el entreno En lugar de beneficiarte Te perjudica Listo Que no digo que sea eso No digo que a Dembélé Le pase eso Igual Dembélé Entrena como entrenan todos Come bien como comen todos Y descansa como descansan todos Y aún así Es más propenso a la lesión Claro Porque ahí ya entran Otros factores genéticos Que posiblemente No podamos controlar Casi casi De ninguna forma O si O si O si podamos Habría que estudiar El caso individual De Dembélé Que yo claro Yo no puedo decirlo Porque no estoy ahí Ni soy su médico Tampoco soy médico Pero no tengo los datos Para decir Que un solo factor Cuando mínimo hay tres Y no hablo de la genética Ya del jugador Sino de los tres Que puedo controlar Ninguno de los tres Solo conozco uno No conozco los otros dos ¿Cómo voy a poder argumentar Que Dembélé se lesiona Por este único factor Cuando me faltan dos? Me falta el 66,6% De la información Para poder hacer un diagnóstico De si Dembélé Entrena mucho O entrena poco Pues dependerá Dependerá De lo que coma Y de lo que descanse Estará entrenando mucho o poco Bueno Me han venido de las ramas ya Porque es que pierdo Pierdo los papeles Coño Vamos a hablar de Gerard Piqué A ver Que salió otro día en el AX Un vídeo del chiringuito Donde me pasó tío Ben Donde se habla de Donde se habla de que Gerard Piqué Está teniendo problemas En el vestuario Porque parece que hay jugadores Que no lo respetan Porque ven que no tiene compromiso Con el club Y quería hablar de El tema de Gerard Piqué Y Joder me he quedado sin aire Y hablando del otro Y bueno Vamos a analizar entonces A ver si recupero el aire Analizamos el tema de Gerard Piqué Y el caso en el Barça Yo ahora voy a delinear La descripción de lo que creo que pasa O de las cosas que creo que conocemos Y a partir de ahí haré mis inferencias O daré mi opinión Vamos a ver Lo primero que sabemos de Gerard Piqué Visto desde fuera Los que estamos fuera No los que tenemos bola de cristal Los que estamos fuera Lo que vemos es Rinde en el campo Rinde en el campo Es el mejor central que tiene el Barça En estos momentos Sí ¿Es uno de los mejores centrales de Europa? Para mí personalmente Sí ¿Se puede demostrar? Hombre Ser titularísimo De uno de los principales clubes del mundo Pues evidentemente Muy malo no puede ser Evidentemente Alguna categoría tienes Si el Barça es Está entre los 5 o 6 mejores clubes Del continente europeo O del mundo Y eres titularísimo En la zaga De ese club Pues eso te convierte En uno de los top 5 Del mundo Eso está claro ¿No? Eso parece obvio Bueno Rinde en el campo Es obvio que sí Los datos están ahí Y Piqué lo juega todo Y rinde No se lesiona Qué raro Si no entrena ¿Por qué no se lesiona a Gerard Piqué? ¿Pero qué le pasa? Ay Dios mío Qué cosa más rara Si el otro sí se lesiona Pero si no entrenan ¿Cómo es que no se lesiona a Gerard Piqué? Ay qué raro Qué raro Qué raro No tiene explicación No tiene explicación Ay no Que se me rompe la historia Gerard Piqué no se lesiona Y rinde En el campo ¿Qué conocemos fuera del campo? Sí Que hace la mierda esa Del board ese que vuela Con el agua Que va en bici Bueno Será que otros no hacen snowboard Alguno que se va a la Juventus Vale Hace sus cosas fuera del terreno de juego ¿Qué sabemos a nivel personal? Bueno Que monta negocios Llamativos y mediáticos Como la Copa Davis Y otras mandangas Que se va inventando Y que eso le roba mucho tiempo Y sabemos que le dedica tiempo Porque a diferencia De otros jugadores como Messi Que también son ya una empresa Hay otras personas Que llevan esa empresa En cambio Gerard Piqué Ha optado por ser El protagonista De su propia empresa Es él Su figura Se convierte en Producto principal O en el abanderado De su propia marca personal Gerard Piqué Así como otros jugadores Como Messi Pues no se les escucha tanto Que se involucren Ellos personalmente En el desarrollo de proyectos Donde sí está su dinero Donde sí está su marca Donde sí está su nombre ¿No? Y quizás su padre Sus hermanos O otros asesores Llevan todos esos temas O cuando Cristiano Ronaldo Compra hoteles O compra no sé qué Seguramente él Simplemente estampa la firma Pero son otros Los que están llevando todo el tema En el caso de Gerard Piqué Es diferente Porque él Se involucra Con lo cual Evidentemente Su cabeza Además del fútbol Tiene que estar pensando En otros temas Y esto Si lo pensamos Para un jugador de élite Bueno Puede ser un súper dotado Como dicen que es Y lo puede Quizás llevar Sin ninguna Problemática Por el sentido de que Coño En el campo rinde Y parece que también rinde En su vida personal Y profesional Fuera del Barça Con lo cual Mucho no hay que decir Ahora Juntemos todo esto Con el hecho De que Gerard Piqué Es capitán Del Barça Y juntémoslo Que les consigue El patrocinio De Rakuten Claro Si tú piensas Que un jugador Del vestuario Te salva Millones de euros De patrocinio De la camiseta Dime tú Como ese jugador No se va a sentir Con un poder Extraordinario Dentro del club Como no va a creer Que él es más Que los demás Si acaba de salvarle El salario A la mayoría Es lógico Que si un jugador Tiene que hacer el trabajo Que le corresponde A otra área del club Lo que siempre digo De las jerarquías Y como Algunas jerarquías Pueden haber Desbordado su ámbito Es normal Que ese jugador Se crea Más Que el propio presidente Porque le mirará La cara Y le dirá Amiguito ¿Quién te trajo Los X millones De Rakuten? ¿Eh? Cuando estabas con el agua aquí ¿Quién te lo trajo? El caballero Que está de central En el campo Cuidado con lo que me dices Hijo mío Que sabes que tengo poder Para traerte patrocinadores Entonces tú Claro Ante un empleado Que además de defenderte el juego Te trae pasta Hombre A ese empleado Lo llevas así Lógico Imaginaros Yo que estoy haciendo Mis milongas De repente Yo no soy vendedor Y de repente Le traigo a mi empresa Cientos de miles de euros En una venta Ojo Yo ya no soy el señorito Que va con su mono Por ahí ¿Eh? Ya no Ya soy otra cosa Porque Ya miro a la gente Y digo Ey Que vuestros salarios El Menda Lerenda Es responsable De que los cobréis Esto sabemos que es así Es decir Estos parámetros Que he dibujado No es que yo diga Que estén bien O que estén mal Esta es la situación De Gerard Piqué En el Barça Es un buen central Que rinde Y cumple en el campo Y no se lesiona Además Es el que trae patrocinadores Cuando la directiva Lo jode Y pierde un patrocinador importante Viene Piqué Y te trae a uno importante Y luego tenemos el Piqué Que en su vida personal Tiene estos otros negocios Donde él es la cara visible Y que potencialmente De los tres factores Entreno Comida Y descanso Le esté afectando Al descanso Ojo Que le está afectando Pero no se ve en el campo Porque en el campo Piqué Sigue rindiendo Sigue llegando a los balones Sigue llegando a los cruces Se sigue anticipando No se lesiona Corre siempre No se le Como futbolista No se le puede reprochar Mucho a Piqué Y ahora viene el momento De las inferencias Teniendo todos estos factores En liza Tú metes a este tío En el vestuario ¿Qué respeto tienes tú En el vestuario? Hombre Bastante elevado Todo el mundo sabe Que tú trajiste al patrocinador Todo el mundo ve Que tú rindes y cumples Y eres imprescindible En la defensa Porque es imprescindible En la defensa Se puede haber comido alguno Es que nadie discute Que Piqué no pueda cometer Una cagada La cuestión es Cuál es su nivel general Y global Y el de Piqué Es buenísimo Es un jugador Que está en una forma física Y en una forma mental Potente A día de hoy Ya con la edad que tiene Sigue siendo un jugador Potente Válido Si tú juntas estos elementos Dentro del vestuario Es normal que Piqué Sea visto Como una figura Importante del vestuario Excepto Que a algunos jugadores No les mole Esta visibilidad Que tenga Piqué Por temas tipo Con el tenis O con otras cosas Podría ser que hubiese jugadores Ahí dentro Que no les mole Pero es indudable Pero es indudable que Piqué La figura de Piqué Que además ha dicho Que quiere ser presidente Y por eso se moviliza Ya con cosas Es normal que la figura De Piqué Tenga una ascendencia En ese vestuario Y en el club Brutal ¿Eso es culpa de Piqué? Hombre Relativamente Sí que es culpa de él Porque él Se extralimita A meterse en terrenos Donde no le tocan Y quizá Esa extralimitación Le lleva Quizá Que no lo sé A que dentro del vestuario Le diga al entrenador Oye hoy entrenamos Solo 50 minutos Que no lo sé Podría ser De ser una posibilidad Podría ser Ahora Eso repito Es culpa de Piqué O es culpa de una estructura Jerárquica débil Que permite Que un jugador Tenga que entrar a escena Para traer un patrocinador Tan importante Como el de la camiseta Es que eso no se ve En ningún club del mundo Hijos míos Una cosa es que Rakuten Quiera venir Porque Messi Está en el campo Otra cosa es que Gerard Piqué Te negocia El puto contrato Con Rakuten Directamente Eso es lo que no No tiene ni pies Ni cabeza Que Gerard Piqué Llame a Bartolo Y le diga Bartolo tranqui No te preocupes Con lo de la camiseta Que yo tengo a Rakuten Ahí movilizado Y vas a ver Que te lo consigo Me voy a Japón Y te lo firmo Pero como es posible Bartolo me tiene que haber dicho No para el carro Hijo mío Tú no estás a cargo de eso Muchas gracias Si quieres pásame el contacto Y ya voy yo O lo que sea Pero tú no te encargas De esto ni de coña Normal que Gerard Piqué Tenga una ascendencia Muy poderosa En este club Que en parte Él podría llegar a entender Que se lo ha ganado Porque claro Si miras los datos Que vemos desde fuera Te traigo el patrocinador Y sigo rindiendo en el campo Claro me creo Con ciertos derechos Es lógico Es que No digo que esté bien Entender la diferencia Entre que esté bien A que sea Racionalmente lógico Si tú estás en una empresa Y haces lo que está haciendo Gerard Piqué Es lógico Que interpretes Tu posición en la empresa A nivel jerárquico Un poco distinto A la del resto Por las cosas que tú haces Algunas que ni siquiera Te tocan Por lo tanto El problema de Gerard Piqué Es este Que viene derivado De una estructura Jerárquica Mal hecha Mal hecha Que no hace su labor Y obliga a gente Esto es como cuando os digo Que a Griezmann Le toca bajar a defender Eso es que el equipo No está bien hecho No está bien construido Si Griezmann Acaba de lateral Sacando una bola El equipo no está bien hecho Y uno dirá Ah pero mira que bien Como corre Ya pero es que No fichamos a Griezmann Para eso Lo hacemos ineficiente Porque luego tiene Que ir a la delantera Y está cansado Del esfuerzo Y nos rinde Potencialmente Tenemos un problema Porque el equipo Está mal hecho Pues esto es lo mismo Con Piqué Como la estructura Está mal hecha Claro Hay cosas Que se desajustan Y se salen de sitio Eso es culpa de Piqué Hombre Si hubiese habido Una directiva Como Dios manda Y una estructura Como Dios manda Piqué se hubiese encontrado Con un techo Y no hubiese podido Desparramarse hacia arriba Ahora el desparrame Hacia arriba Y hacia los lados Se produce Porque las paredes De este edificio Son de mantequilla Y quien ha construido Este edificio Pues Bartomeu y su junta Hijos míos Es que si al final lo veis Es que todos los problemas Conducen a La solución Está ahí La solución está En la cúpula directiva Ahí está el problema Hay que cambiar La estructura del club Para que estos jugadores No se salten Sus protocolos O su lugar En el equipo Si yo en mi casa No pongo reglas Y mi hijo Está viendo la tele Hasta las 3 de la mañana Claro cuando Cuando tenga 16 años Si nunca le he dicho nada Dile ahora con 16 años Que no puede ver la tele Hasta las 3 de la mañana Por aquí El conflicto lo tienes Asegurado Porque no has creado Una estructura Para tener Tú la jerarquía Como padre Para poder dictar Todavía las reglas Porque como ha sido Ha sido un Ala las reglas Que las invente quien quiera Así que este es el caso De Piqué Desde Madrid También nos quieren Meter el dedito Porque están queriendo Meter el dedito Para desestabilizar Por todos lados Porque si viene la Champions Ojo Que desde Madrid Ya están jugando al juego Así que tampoco También Aflojemos un poquito Porque si nos tiramos Todo el rato mierda A nosotros mismos Al final les hacemos El trabajo a los de allí Que ya van Ya van con la cosita ¿Sabes? A la mínima Que sale una voz Un ya veremos Uy Un ya veremos De Ter Stegen Oh Cuidado Cuidado Bueno espero que os haya gustado El vídeo Dejar vuestros comentarios Likes Y nos vemos en el próximo Se me ha ido de madre con el tiempo Lo siento Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé